Ahí viene otra vez, a ver dónde es ¿Dónde está mi cama? Si yo puse una cama acá ¡Ay, Dios santo! Ah, mirá qué buenas cosas, pero yo no me las como Porque es para el hacker Cuando el día que haga el hacker Tenen como 15 likes Y yo les doy Les traigo lo que les dije El hacker y el dios Bueno, vamos con el pro ¡No, verga! Lo siento con mi mala palabra Bueno, es como una manzana cheta Una manzana cheta, manzana cheta No está chetada, pero bueno Vamos, malditos gusanos Mora, 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 mora No, no, malditos papandas Dios mío, ¿para qué están? ¿Para qué mi amigo puso esas cosas? Esos malditos bichos, me cago Me cago en todo con esos malditos Malditos bichos Odio esos malditos bichos Los odio Ahora sí, se me aparecen mal Pero lo sabía, lo sabía Sabía, lo sabía Pero ¿por qué se me ponen así la manzana? Por fin, a ver A este gusanito Eso no queda Vamos, muere Voy a hacer una pequeña pausa Para así se hace No, 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 no